Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora me persiguen tres personas, ¿por qué siempre me persiguen a mí? Todos, todos me tienen que persiguen, todos, todos, todos Sé que personajes son ustedes, eso va a... ¿Cómo sé que personajes que son ahí? Puede ser cualquiera, ¿puedo inscribir eso? Es increíble Que lo venga que no puedo matar Me están persiguiendo ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre la gachulo! ¡Pero cuál es la idea! ¡Cuál es la idea! ¿Por qué no te destraportaste? ¿Por qué no te destraportaste? Normalmente cuando te cachetean, te dejan estuneado y te le transportan ¿Por qué puso la trampa ahí? Ahí está Ahí está Ahí está Te dije, te dije Te dije, te dije Aturdir, ahora vas en primer lugar Raja ahí, raja ahí Yo me corro Por hueva Por hueva ¿No te explico? Uy, soy nivel 9 Que sobrenombre tengo yo, no caché No, pero el otro, el... ¿Por qué? El Ripper... ¡Adiós por la chucha! El Ripper tiene... ¡Ah! ¿Qué fue eso? Ya voy, ya, ya, no sé nada No sé qué es Ahí está Eh, eh, eh Más de los tres, güey, jajajaja Dice aquí, pero voy a jugar un... Ehm, todo por qué no funciona mi botón ¿Cómo lo verás tú? Vótala, ya Aprete, apreté todo el rato y no salió la opción Vamos, fíto, vamos, fíto Estoy por el... No, uno puede jugar así Estoy apretando, estoy apretando Estoy apretando ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Aprete antes de cruzar la puerta ¿Por? Para asegurarme Que conveniente Pero si salía y apreté todo el rato Que conveniente Lo tengo grabado, lo tengo grabado Ahí te lo muestro Aturdido ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eeeh! ¡Uy! ¡Si no puede hacerle así el cuchillo! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Yo te tiene cuchillos? Por eso este ¡Jajaja! ¿Este? Es el blancho ¡Eeeeh! ¡Ah, puta! ¡Ahí está! Que venía a matar al before ¡No, no, 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 no! ¡Yo no soy! Puta madre, me quedo creí video Cuando uno me mató a otro No, era con el B ¡Ahí está! ¡No! 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 ¿Qué chucha? ¿De qué me perdí, güey? Estoy intentando... ...que los locos digan ¿Qué chulo está diciendo esto, güey? La vida es grande ¡No señor! ¿Por qué se vuelve a ver? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienen 30 segundos! ¡Oh! 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 ¡MLG! ¡MLG! ¡Ahora sí corro! Se va a picar y me va a perseguir ¡Oh! Se va a picar y me va a perseguir ¡Ah! 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 ¡Ahí hay uno! ¡Todos son enemigos! ¡Todos son enemigos! ¡No! ¡Todos son enemigos! ¿Por qué no puedo saltar a...? ¿Cómo se hace...? ¡Toma mierda! ¿Sabes qué? Durante la cuestión dice ¡Actúa como la multitud! ¡El lo menos que hace! ¿Cómo saqué mil doscientos treinta? ¡No te quieren venir a buscar Fito! ¿Cómo es eso? ¡Mejor para nosotros! ¡No! Los tres me están persiguiendo a mí, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues si el programa te lo...! ¡Listo! ¡Ya veo uno! ¡El techo no es buen lugar para perseguir! Veo otro que está corriendo como huevón ¿Ese no es? ¿No? ¿No es? ¡No! ¡No! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Pero huevón! ¡Si te lo toqué! ¡Te lo toqué! ¡Te lo toqué! ¡Oiga! ¿Se lo toqué? ¡Eh! 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 ¡Ahí estamos! ¡Cabro! ¿Por qué tiene dos? ¿Por qué tiene dos? ¿Por qué tiene dos? Dale, dale! ¿Por qué tiene dos? Oh, yo cierro la puerta ¡Oh! ¡Ah! ¿Esto es Pay2Win acaso? ¿Esto es Pay2Win? ¡Ja, ja, ja, ja! No, no me gustó el juego ¡Oh, qué chucha! ¡Oh, qué chucha! Pay2Win tenía que ser el juego No, son muchas horas de juego Jajajaja El juego de juego también Ah, o sea, jugué para ganar ¡Pero tarjeta ese! ¿Pero tarjeta ese? Puta, debería estar con la botifono Escuchando susurros Is under your table ¡Veo 2! ¡Veo 2! Están cerquita los hueones Under your table Sí los veo, los veo, están claritos yo no te veo, sé que está ahí, pero no te veo yo veo bueno de estar usando una técnica clase 5 para disfrazarse pero no cae con su tronco yo veo bueno, yo veo bueno mierda pero que onda, porque le pido a ese buen porque no puedo atargetear ahora mira la wea jejeje cayeron, invitamos ay me mató la Angie si te maté yo remata 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 jejeje perdimos al pito jajajajaja te han dejado aturdito corre corre esto es tunear con jugar la tiña corre corre corre, yo te estoy siguiendo a ti weón ay me da con apretar ese 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 este 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 donde donde ay 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 donde se me perdió donde nadie esta esta por ahí esta por ahí no lo veo estoy ciego hola ahí estoy ahí estoy no se se no se sabe porque es nivel 5 ahora es el hay hay ese no weón salto de fracas que chucha asesinato en disputa ya por lo menos ahorita ah que fue eso? muerto honorable, muerto honorable le importa luego, le importa le importa está muy lejos le importa, no importa, ¿qué quieres que te diga? le pu, le pa, le pi le pu, le pa le pa, le mató, le pi bienvenido hay demasiada gente aquí en medio salgan de mi camino salgan de mi camino no sé quién chucha hay dos, hay dos hay dos hay dos, hay dos quedan 30 segundos nooo amigo ooo había muchas cosas nooo contratos perdidos jajajaja arlaca hermano, arlaca arlaca no sé, no sé, está pasando nooo, nooo, nooo nooo atrapadle por qué no puedo correr rápido ah porque soy mujer corre no puedo correr rápido porque soy mujer jajajajajajaja no puedo coronarme, por qué soy mujer no sé si corre, corre así como ay, me dolen los pies la gente se está rancha nico drugged